... ... ... Apocito esta apertura de sesiones y comentarles que Juventudes tiene una planificación bastante extensa en la mano de nuestro Intendente Fabiano Vallei y ya tiene la experiencia con Juventudes la idea es poder abordar territorialmente todas las zonas y distritos el día de hoy se va a anunciar el Consejo de Juventudes del Departamento de Posito una extensión en cada distrito del Departamento que va a brindar participación ciudadana y lograr que los mismos jóvenes ciudadanos de entre 16 y 30 años puedan generar proyectos en conexión con la Dirección de Juventudes. Lo ideal es empezar a conocer cada distrito, como les mencionaba, y empezar a trabajar con cada joven debido a las problemáticas que estamos atravesando actualmente tanto en la provincia como en Nación, y junto con ellos poder generar diferentes planes y programas en los que podamos ahondar todas estas problemáticas y trabajarlas en conjunto. Una de las problemáticas tiene que ver con el acceso a la información, la lectura, la poslectura, la escritura, volver nuevamente a las raíces y la Dirección está encabezando una propuesta. Una de las iniciativas fue la Biblioteca Popular. Nació con una idea de generar un espacio de lectura, justamente para fomentarla, pero luego surgió que, ¿por qué no apuntes? Uno quizás, en la facultad o en el secundario, avanza en estudiar alguna materia y descarta el apunte, lo guarda y acumula polvo. La idea es que ese apunte pueda ser utilizado por otro joven y le dé esa facilidad para generar comunidades de estudio, no solamente al joven escritor, no solamente al joven que es estudiante, poder generar espacio donde entre ellos mismos generen este acercamiento nuevo a la literatura y a los apuntes como acompañamiento pedagógico. Se ha hablado también de lo que es la subida del aumento del pasaje de colectivos. ¿Qué se va a estar haciendo desde lo que es Juventudes Deposito, en este caso? Estamos a la espera de novedades con respecto a la Dirección de Juventudes Provincial para ver si se va a certificar el tema de boleto estudiantil gratuito o la beca de transporte que se realizaba anteriormente con el Ministerio de Desarrollo Humano. Estamos en conjunto y en comunicación con las autoridades pertinentes para poder avanzar en el tema. ¡Gracias!